Vamos a la Unión Americana porque allá al menos dos personas murieron al caer la avioneta en la que viajaban y estrellarse contra un vehículo, esto en Pembroke Pines, en Florida. En una grabación registrada por una cámara de seguridad situada justo en el lugar donde ocurre este siniestro, se observa cómo esta aeronave cae justo encima de un vehículo, choca contra una valla y posteriormente viene una explosión. Al escucharlo y a ver las llamas, vecinos asustados obviamente salieron de sus domicilios. Como consecuencia de este accidente resultaron heridos también una mujer y su hijo que viajaban en este automóvil en donde prácticamente quedaron atrapados. Una vez rescatados fueron trasladados a un hospital en donde su estado de salud es reportado como grave. ¡Gracias!